Y que para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque hoy vamos a ver un si te rías pierdes, pero especial eh, ¿por qué? Porque si me haces reír te doy 100 euros, llevo haciendo esta serie en el canal, muchos años, y creo que llevo 15 seguidos sin reírme, 15 o 16, una locura Hace muchos años que no me río con un si te rías pierdes, y he pensado y he dicho, ¿por qué no hacemos un reto? ¿por qué no hacemos que la gente participe? Ya sabéis, y si no lo sabéis, pues lo digo, hay un Discord en el canal, está en la descripción, que os podéis unir, donde aviso cuando hago directos, cuando subo vídeos, etc, 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 vale Aparte de eso, si os metéis en el Discord y bajáis y bajáis donde pone hora de disfrutar, hay un apartado que dice si me haces reír 100 euros, vale Aquí tenéis que pasar clips de vídeos, clips de vídeos, me refiero, no vale que me pases un vídeo entero, me puedes pasar un TikTok, me puedes pasar un clip de un vídeo No me pases un vídeo de 10 minutos, me pasas fragmentos de vídeos de 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 40 segundos como mucho, y poco más Si pasas un vídeo largo, no entras en este juego Lo haré algunas veces en directo, esto, y lo grabaré y lo subiré a YouTube para que veáis que no hago trampa, que me río y a lo mejor luego lo puedo cortar o tal No, 100% legal, y en directo tengo más presión, o sea que es posible que me ría más Así que, muy atento a Twitch, está en la descripción, y también meteros todos en el Discord y participar enviándome vídeos si queréis ganar 100 euros Así que, vamos allá, vamos a empezar a ver este vídeo Este vídeo es un poco para que veáis cuál es mi humor, ¿sabes? En plan, que Anielo se puede reír con esto, Anielo se puede reír con esto Así que, vamos allá, os muestro tal y como soy, y vosotros pues tenéis que ver si me río o no Vamos allá Esa ha estado cerca ¿Qué pasa? ¡Wooow! Presión, ¿ya? Vale 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 Vale, os tienes que poner las manos A ver Vale, se lo ha cargado Adiós Esto me hace gracia Esto me hace gracia Me voy a reír ¡Eyo, Angus! ¡Oh! ¡Bap, pap! ¡Eyo, guapo! A ver, el gato No, se va a caer ¡Me sacuka! ¡No, no, no! ¡Neos! ¡Eta pu... ¡me río, me río, me río! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído la olla? A ver No Uf, eso es muy bueno ¿Qué? Lo hace muy bien, eh Lo hace muy bien Lo hace muy bien, eh A ver este Es bueno ¿Qué? ¡El filtro! ¡Dios! ¡Ah! Le va a dar con la nocilla A ver Este está ¿Qué? ¿Cómo estás? Estoy bajo la agua ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Vale? ¿Vale? Ah, un mosquito Un mosquito loco Es un mosquito loco Vale Le van a salir La sabía, tío ¡Oh! 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 ¡Esto es una fucking National Geocr... A ver ¿Qué? ¿Qué? ASMR de conejos Se cae el conejo Se cae el conejo No me voy a reír Uf Uf Ya sabéis que Puede ser Mi punto flojo Son los animales ¿Qué? Oh, shit ¿Por qué me río con eso? Con una espiradora Con un plátano ¡Dios! ¡Dios! Dios ¿Y eso? ¡Hostia, qué bueno! Oh, se lo ha cargado ¿No? Oh, my God Ah, se cae ahora ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese sonido de verdad! ¡Ese gato es ese sonido! ¡Se pareció un niño! A ver Dio, ya verá Ya verá Ya verá Ya verá ¡Dios! ¡Escúrate! ¡Escúrate! ¡Attra! ¡Pensante! ¡Hasta vamos and tightly! ¡Hasta vamos and tightly! ¡Hasta vamos y se pinche! Uf La gata que me hace mucho gracia Tio ¡Oh! ¡Oh! ¿¡Oh! ¿Para qué? ¿Está mezcando? ¿Quť? ¿ 역시? ¿E standigando? ¿Fúf No ¿Qué está haciendo, tío? Ah, ya Haber hélicioni So I'm just vibing, right En esta can fucking Oh Oh, May Wazowski. Hace a May Wazowski. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Una luna boreal? Pero eso es falso, ¿no? ¿Sabes? ¿Una luna boreal? ¿Qué? Ah. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? ¡Wow! ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Qué? ¿Va a jugar? Oh. Ah, esto es falso. Esto es falso, tío, pero... Nada más. ¿Qué? Oh. No, no comprendo nada. ¿Y eso? Oh, sí. ¿Vale? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una ranita? ¿Es un mini-wini? Oh, he's looking at me. Y espero que lo apoyéis con un beso de like. Y si es así, pues estaré más en el canal. En nada. Ya sabéis, enviad vídeos si son buenos, si duran poquito, saldréis y podéis ganar 100 euros. 100 euros que seguro lo doy si me hacéis reír. Si, por ejemplo, me hacéis reír dos personas, pues 50 euros para cada uno. Esto es así. En un mismo vídeo. Pero bueno, yo voy a aguantar la risa, vamos, como si fuese un loco. Y a lo mejor se puede ir acumulando. No lo sé. Ya veré si se va a ir acumulando. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós y hasta luego. Chao, chao.